I already know my sister Fuentes cercanas al clan Kardashian afirman que Khloe ha decidido separarse de Tristan Thompson y educar a su hija, Truexola De acuerdo a los reportes, la empresaria casi no interactúa con el padre de su hija, pues él reside en Cleveland y ella en Los Ángeles En las últimas semanas, Khloe ha dejado ver la ola de emociones que ha traído el nacimiento de su pequeña hace 10 meses, desde las alegrías pasando por las responsabilidades, hasta preocupaciones en las que no menciona a su pareja Instagram cabe destacar que la protagonista de Keeping Up With The Kardashians es una de las más asiduas a compartir detalles de su vida personal en redes sociales Sin embargo tras los vídeos que comprobaron la infidelidad de Thompson, el basquetbolista quedó fuera de sus reportes diarios Khloe no se ha vuelto a hablar de su relación con Tristan desde noviembre pasado cuando anunció que dejaba la casa del atleta para regresar a su mansión en Los Ángeles, con su pequeña hija Truex En ese momento, la famosa no especificó por cuánto tiempo sería la mudanza, pero sus nulas intenciones de regresar al lado de su novio han desatado rumores sobre que su separación ya es definitiva Cabe destacar que ella asiste con frecuencia a los partidos de los Cleveland Cavaliers donde juega el padre de la pequeña